Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a hablar de varias cartas que cambiaron de rareza hace tiempo Pero que ya hoy en día es muy probable que vayan a salir para la siguiente caja grande O para la siguiente Selection Box Vol. 4 Muchas de esas cartas ya las tenemos, las hemos ido analizando tal cual como vamos a hacer el día de hoy Para tratar de predecir cuáles van a salir en esta siguiente caja Que tienen que estar saliendo el último día de diciembre Cuáles posiblemente sean de Selection Box Y cuáles lo más probable es que se queden para otra futura caja Pero bueno, empecemos con las cartas Primero voy a tocar al elefante en la habitación Que seguramente todos van a estar preguntando así que quiero que sea el primero Ultimate Conductor Tirano Una carta muy buena Vamos a primero leerla y luego digo en donde creo que vaya a salir Dice no puede ser invocado de modo normal ni colocado Debe ser convocado primero de modo especial Desde la mano desterrando dos monstruos de tipo dinosaurio desde tu cementerio Eso quiere decir el Mislanasaurio será muy bueno en conjunción con esta carta Y dice una vez por turno Durante la Main Phase de cualquier jugador Puedes destruir un monstruo en tu mano o campo Y si lo haces Cambia la posición de batalla de todos los monstruos que controla tu oponente A posición de defensa boca abajo Eso quiere decir Vas a poder impedir varios efectos Que se activen Que el oponente tenga que activar más bien En el momento que cae el monstruo Dices nope De una vez para abajo Y ya no puede activar nada Y también dice Esta carta puede atacar a todos los monstruos de control de tu oponente Una vez a cada uno Al comienzo del Damage Step Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Puedes infligir mil puntos de daño a tu oponente Y si lo haces Enviásemos el modo de defensa al cementerio Eso quiere decir No lo destruí Tal vez solamente lo envía Entonces de esta forma Se puede quitar varias cosas Que impidan ser destruidos O incluso que puedan ser seleccionados Ya que en realidad no estás seleccionando Y lo mejor de todo es que con su otro efecto Pues puedes ponerlo en modo de defensa Así que fácilmente lo puedes hacer Y si estás haciendo daño a tu oponente Ahora Lo más probable es que partan a la mitad Este daño de efecto Lo más probable es que nada más haga 500 de daño Por eso es que ahora sí va a salir Por eso es que la carta ya cambió de rareza Una vez que salió todo esto de la partición de daño Ahora sí es muy muy buena Y por eso mismo No creo que nos la vayan a dar Si tal cual tan rápido Dentro de alguna cajita De todas maneras Es un monstruo de luz A considerar Como mencioné anteriormente Creo que la siguiente caja va a ser de luz Pero creo que más bien Esta carta saldrá en la siguiente Selection Box Volumen 4 Va a ser como la carta que varios van a querer Básicamente como si fuera el Stratos O el Necrobally En las anteriores Selection Box Para que ustedes díganme Dónde creen que va a venir esta cartita Luego nos pasamos al Segundo elefante en la habitación Dark Greffer Dice Puedes convocar esta carta de modo especial Desde tu mano Descartando un monstruo nivel 5 O mayor de oscuridad Una vez por turno Puedes descartar un monstruo de oscuridad Y enviar otro monstruo de oscuridad Desde tu deck al cementerio Es una muy buena carta Especialmente para el deck Infernity Ya que pues te quieres hacer de todas tus cartas de la mano Y crear cementerio también Es muy bueno para ellos Entonces es perfecta para Infernity Y obviamente para cualquier deck que tenga monos Altos de oscuridad También va a ser bueno Esto también podría verla fácilmente En la Selection Box Si es que no sacan ninguna otra carta Staple Así como fue la cadena demoníaca en su tiempo Entonces yo creo que vendrían dos cartas El Conductor y este Que serían cartas que muchos van a querer Serían como que Ok no viene una Staple Pero bueno Viene esta Pero yo siento que más bien Esta si la van a sacar pronto Ya sea en la siguiente caja grande O en la otra caja grande Creo que esta va a venir junto con el Levionero Ya que el Levionero necesita tantos monstruos de luz Como monstruos de oscuridad Digo puedes hacerlo con una sola Pero el primero es tener de ambos ¿No? Aún así también recuerden que está La Bruja de la Selva Negra Así que podrán meter esta carta Junto con la Bruja de la Selva Negra Y ya serían dos monstruos VR de oscuridad Pero bueno Y ahora nos pasamos a los arquetipos Que han tenido cambios de rareza Hay tres arquetipos Hieratic Digital Bug Y Constellar Ya muchos en los directos Me han escuchado decir Que yo creo que los Hieratic Van a ser para esta siguiente caja grande La caja grande que va a salir a finales de diciembre Vamos a ver las cartas que han cambiado de rareza La primera es Hieratic Dragon of Tefnuit Si solamente tu oponente controla monstruos Puedes convocar esta carta de modo especial Desde la mano Esta carta no puede atacar en el turno En que es invocada de modo especial De esta manera Cuando esta carta es sacrificada Convoca de modo especial Un monstruo dragón normal Desde tu mano Deck o cementerio Pero su ataque y defensa se ve reducido a cero Ok Básicamente Te da muy buena aceleración Si tu eres el segundo en ir Invoca esta carta de modo especial Como casi todos los Hieratic son de nivel 6 Sacrifica luego luego a este Para invocar a otro El efecto de este Saca a otro wey Desde el deck Y ya con eso tienes A dos monstruos Seguramente de nivel 6 Y luego vas a poder hacer un XYZ Ahorita vamos a ver El Exis que también viene aquí Pero primero nos vamos a Hieratic Seal of Convocation Carta UR Añade un monstruo Hieratic Desde tu deck A tu mano Muy buena carta Esencial para el deck Hierático De hecho con esta Puedes precisamente sacar Al anterior monstruo Para luego hacer tu combo O un monstruo que vas a invocar Con este mismo monstruo Para poder sacrificarlo Y luego ya hacer el combo Y luego nos pasamos Al monstruo XYZ Carta SR Hieratic Dragon King of Atum Necesita dos monstruos De tipo dragón De nivel 6 Una vez por turno Puedes desacoplar Un material de esta carta Convoca de modo especial A un monstruo dragón Desde tu deck Pero Su ataque y defensa Baja a cero Esta carta No puede atacar Durante el turno En que tiras este efecto Otra carta que acelera Si fijan Las tres cartas Hieratics que hemos visto Todas aceleran Creo que este deck Va a ser el super acelerador Y me imagino que también Si no tienen algún mono Que pueda hacer destrucción O algo así Seguramente se va a estar Combinando con otro deck Para poder acelerarlo Como dije Todas estas cartas Presiento que va a ser Para esta siguiente caja grande Y nos pasamos Al arquetipo De constelar Esos la verdad Es que podrían salir Donde sea Podrían salir En esta caja grande Podrían salir En la siguiente mini caja O hasta la otra caja grande Pero bueno Vamos a ver estas cartas Dice Puedes usar cada uno De estos efectos De esta carta Una vez por turno Mientras esta carta Este en tu cementerio Porque fue enviado Este mismo turno Puedes convocar De modo normal Un monstruo constelar Con un tributo menos Puedes desterrar Un monstruo constelar Desde tu cementerio Luego selecciona Un monstruo constelar En tu cementerio Añadas objetivo A la mano También Esta carta Gana el siguiente efecto Este turno Puedes activar Este efecto Convoca de modo normal Un monstruo constelar El segundo efecto Tienes que tener Este monstruo En el campo Destierras un mono Constelar del cementerio Agregas a otro A la mano Y luego Luego puedes invocar A ese mismo O a cualquier otro constelar Desde tu mano Entonces creo que es bueno Porque puedes sacrificarlo Incluso a este Y como los monstruos constelar Muchos tienen alto nivel Creo que va a ser muy necesario Ya que es un monstruo De nivel 4 Y la otra carta Namazon 2 Este es el arquetipo Que menos tuvo cambios De rareza Pero bueno Constelar Pollux Otra carta SR Y es otro de nivel 4 Supongo que también Va a ser esencial Durante el turno En el que esta carta Fue invocada De modo normal Puedes convocar De modo normal Otro monstruo constelar Además de tu invocación Normal O sea la gente Puedes ganar este efecto Una vez por tu ¿Vale? Dicho y hecho O sea ya Estos dos te dan La habilidad de poder invocar A otro monstruo Y la razón Por la que los junto Con los hieráticos Es porque si fijan Tienen más o menos La misma dinámica De invocarse especialmente O hacer Otros invocaciones Normales Y que puedan sacrificarlos A ellos mismos Para poder invocar A un monstruo Un poco más poderoso Entonces creo que Por eso van a estar juntos Y además de eso Nada más para agregar Una cartita extra La carta que ya Hemos visto antes Paladinamo Como mencioné Creo que esta carta Va a venir en La siguiente caja grande Como otra UR Y esto precisamente Porque si fijan Con los Constellar Va muy bien Porque están haciendo Muchas invocaciones De nivel 4 Entonces fácilmente Los puedes juntar Y sacar a este wey Ya que necesitas Dos monstruos De luz De nivel 4 De esta carta Solo les diré Un resumen Porque ya lo habíamos leído antes Niega efecto de un monstruo Y baja su ataque 0 Listo Y ahora si Nos pasamos Al último arquetipo Los Digital Bug Este es el arquetipo Que tuvo más cambios De rareza Casi todas sus cartas Tuvieron cambio Excepto por una De todas maneras Las voy a mencionar también Pero no las voy a leer ¿Por qué? Porque presiento Que estas Van a ser Para la otra Caja grande La caja grande Que va a salir Hasta finales de febrero La caja grande Que suponemos Que va a ser Temática con Kaito Eso quiere decir Más monstruos de luz ¿Por qué lo estoy mencionando ahorita? Porque de todas maneras Como son monstruos de luz Digo Ok Si podrían salir No es tan descabellado Que ya salgan En esta caja grande también Y bueno Primero menciono las cartas Y luego nos vamos A la razón por la que digo Esta carta es N Digital Bug Lady Bug Esta carta es R Digital Bug Web Solder Esta carta No cambió de rareza Pero la estoy mencionando Porque es la última Que queda de Digital Bug Que fue agregado al juego Junto con el mundo sexual Entonces yo creo que Va a salir Como UR Digital Bug Centibit Luego carta N Bot Signal Carta N Bug Matrix Carta R Exist Digital Bug Scaladiator Y carta R Digital Bug Core Batch Ahora La razón por la que siento Que se van a esperar Para sacar estas cartas Es porque creo que va a venir Junto con Número 20 Giga Brilliant Porque sencillamente Todos los monstruos Digital Bug Que hemos visto Tienen el efecto Que no pueden ser Usados como Exis Excepto Para la invocación Exis De un monstruo Insecto Y todos Son precisamente Nivel 3 Entonces Oye Este es Insecto Rango 3 Queda como Anillo al dedo Y la razón por la que creo que Tampoco esta carta Va a salir ahorita La razón por la que creo que va a salir Hasta Febrero Número 1 Porque antes de ella Viene el Photon Chargeman Creo que van a salir juntos Y obviamente el Photon Va a venir junto con Kaito Y Número 2 Por el orden en el que vienen las cartas En teoría Primero tiene que salir el Paladinamo Y luego En alguna otra cosa Tiene que salir El Photon Junto con El número 20 Que ya habíamos mencionado Entonces Todo esto lo juntamos Y decimos Ok seguramente va a ser Para otra caja Seguramente va a ser Para la caja de Kaito Ya que viene el Photon Y viene este wey Y seguramente van a incluir A los Digital Bug Porque son de Nivel 3 Y nada más pueden sacar Insectos Pero no pues es una teoría Mía a partir de este análisis Ustedes digan en los comentarios Donde creen que van a venir Todas estas cartas Y ahora nos pasamos A otras cartas Que no tienen Arquetipo Estas si podrían salir Donde sea Pero yo creo que Estas siguientes dos Van a salir en la misma caja Curibolt Puedes seleccionar Un monstruo Exis Con materiales Esa compra Un material de ella Y si lo haces Convoca otro Curibolt Desde tu deck No pueden usar No pueden ser usados Como material de sincronía Básicamente es para hacer Un Exis Rango 1 Creo que esta carta La usa Yuma Y luego tenemos El Reverse Breaker Que creo que también Es una carta De Yuma Por lo que dice Entonces por eso es que digo Que lo más probable es que salgan En la misma caja Y creo que van a salir En esta siguiente caja grande Y dice Solamente puede ser equipado A un monstruo Utopía Cuando el monstruo Equipado Declara un ataque Selecciona una carta De magia o trampa Que controla tu oponente Destruye ese objetivo Tu oponente No puede activar Cartas de magia o trampa En respuesta A la activación De este efecto Entonces Está buena la carta Y como dije Solamente puede ser Equipada A los monstruos Utopía Eso quiere decir Yuma Y ahora si Cartas que no tienen Nada que ver con nada Fairy Archer Durante tu main phase Puedes infligir 400 de daño A tu oponente Por cada carta Boca arriba De monstruos De luz Que controle Esta carta No puede atacar Durante el mismo turno En el que activaste Este efecto Y solamente puedes Usar este efecto Una vez por turno Vale Seguramente El daño Va a ser reducido A 200 No hay ningún problema Y debido a que Es de luz Y que también Hace daño A luz Pues creo que Va a venir En esta siguiente Caja grande De luz Y por último Tenemos Gaia Dragon De Thunder Charger Necesita Dos monstruos De nivel 7 Pero también Puede ser Invocado Como si fuera Una invocación Exis Usando Un monstruo Exis De rango 5 o 6 Controles Como material Y sus materiales Son transferidos A él Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige Daño de penetración Muy buen Beater Es fácil de sacarlo Ya que tiene Pues o rank up O de monstruos De nivel 7 Esta carta La verdad es que Puede salir Donde sea No es un monstruo De luz Pero es un monstruo Dragón Y también como es Un gaia Siento Esto queda seguro Que la van a meter En la caja grande De enero Siempre las cajas Grandes de enero Son como una pequeña Celebración Antes de la celebración De la aniversaria Así que creo que Si puede salir por ahí Y listo Con esto Ya tendríamos Absolutamente Todas las cartas Que han sido Cambiadas de realeza Ya con esto Hemos analizado Todo lo que tenemos Hasta el momento Y ya estamos Prediciendo básicamente La siguiente caja grande Posiblemente La selection box Y posiblemente La siguiente La otra caja grande Para finales de febrero Como vieron No mencioné ninguna De mini caja Porque tal vez Alguno de estos Estaba pensando Para la mini caja Pero al final Lo cambiaron O igual Puede ser que Me equivoquen Algunos de ellos Y que algún Alquetipo Se vaya A la siguiente Mini caja Pero bueno Díganme ustedes Que es lo que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó También No olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más análisis De filtraciones Todo lo que sea Información Y nos vemos En la próxima Bye bye Música 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 Música